No sé rapear palabras mudas para oídos sordos Soy quien tira la primera piedra y la mano no escondo Suele abrir la boca el ciego del lego y del morbo El amor es al mismo, es honor, el lego es un estorbo Me elevo sobre nubes pa' ver actitudes ingratas No hakuna matata, sal de este universo a gatas Aquí el sol ilumina por plata a las ratas La parca no olvida y la vida siempre borra del mapa Escapa así que cuida bien los pasos donde andas Luz del alba protege mis huellas destellando en tandas Es normal mirar que la niebla se expanda Porque quien pone el hombro siempre al tocar fondo pone la espalda Calma, la vida enseña a valorar más que tu alma Salí de paso al coliseo con palabras como armas El tiempo es relativo y las cobra como karmas Solo protejo el reflejo como si fuese mi guarda Luz de la noche, no hay reproche, solo pido por los míos Dame el placer de nacer aislado del baldío hastío Del vacío frío que sienten los míos Cuando la verdad es la mayor mentira que siento un infío Soy mi propio mentor y mi peor enemigo Suelo siempre hacerme daño, cuento con años estos motivos Quien busca razones tendrá intenciones y objetivos Así aprendí que vivir no es solo sentirse vivo No me he despertado, sigo dormido Cuento con las manos los que van conmigo en este camino Aunque no vea sus pies logro sentir siempre sus latidos Porque del amor al odio solo hay una línea de olvido Vivo guerras internas como Siria Vigilo con sigilo en mi interior, me mantengo de vigilia Quien es valiente teme a vivir siempre de rodillas No conozco ese justo que por justo ponga su otra mejilla Dame luz Dame luz Dame luz Dame luz Dame luz Gracias por ver el video.